Cuando no se piensa que tienes sentido Ponga sangre que tengo prescripción Sencillamente es que me ven en su lugar Enciendos, enciendos y siempre por el corazón Sentimental Sentimental No es que es de año que no concierto es Que es que disfruto la madura que hay en ti En el espanto no crecen los derechos Hoy lujo solo Hoy lujo solo es que por eso estoy así Cuando se piensa que tienes sentido un encuentro Hoy no será el que tiene otra explicación Sencillamente es que me da la nación Quiero ser amigo Quiero ser amigo Gracias.